... Por una parte me siento feliz de que él dejé ese lugar, donde tanto sufrimiento tuvo, donde tanto lo han humillado, donde tantas cosas le han negado, ya va a estar en la calle, va a estar en otro estatus, pero por otra parte me siento muy intranquila, muy preocupada por la integridad física de René. ¿La mayor tiene 27 y la más chiquita 3? Puede pasar cualquier cosa. Lo más lógico es que si ellos dicen que René es un peligro para esa sociedad, bueno, para la nuestra no, para nuestra casa no, mándenlo a casa. ¿Para qué quieren tener el peligro allí? ¿Cuál es el objetivo de tenerlo allí? Eso habría que preguntárselo a las autoridades norteamericanas. Yo responsabilizaría al gobierno de Estados Unidos. Él es el responsable de la integridad física de mi esposo. No, yo sabía que no hay. No hay que hablar de la integridad física de mi esposo.